Hola, bienvenidos. En esta lista de reproducción os voy a recomendar libros, lecturas que me parecen interesantes. Y hoy quería recomendaros este libro que se llama El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Es un libro de 1995 que está escrito por Carl Sagan. Para aquellos que no lo conozcan, aunque es bastante famoso, este hombre fue un astrónomo y divulgador estadounidense. Él se dedicó a la astronomía, fue profesor en la Universidad de Cornell muchos años y era un gran divulgador científico porque él era un gran convencido de que la ciencia era necesario divulgarla para que todo el mundo pudiese comprenderla. Este libro que os recomiendo hoy, El mundo y sus demonios, tiene 24 capítulos. La edición que tengo yo es del año 1997 y tiene aproximadamente unas 460 páginas, pero es un libro que se lee de una manera muy rápida y muy sencilla porque está argumentado con mucha brillantez, es un libro muy entretenido y sobre todo es un libro que cualquiera puede leer porque es un libro de divulgación. No es un libro para el que necesitemos unos grandísimos conocimientos técnicos sobre nada. Es un libro que en su conjunto está escrito contra la pseudociencia. Sabéis que existe la ciencia y cada faceta, cada parcela de la ciencia tiene su correspondiente pseudociencia porque el cerebro humano, a pesar del cariño que le tenemos, es una herramienta para la supervivencia pero cuando se trata de comprender las cosas, pues todos nosotros cargamos con una serie de inercias que nos llevan a sesgos cognitivos, a falacias argumentativas, a fallos del pensamiento y a una serie de cosas que tenemos que conocer y saber que existen para poder evitarlas. Entonces este libro trata sobre todo esto. Trata de las diferencias entre la ciencia y la pseudociencia, trata sobre cómo la ciencia y la civilización se han desarrollado de forma conjunta, explica muy bien los paralelismos que existen entre la ciencia y la democracia. Es un libro que está lleno de anécdotas curiosas, es un libro con el que vas a aprender un montón de cosas que no te va a dejar indiferente y es un libro que para mí debería ser de lectura obligatoria para todos aquellos que, tanto los que vayan a estudiar ciencias como los que vayan a estudiar otra cosa fuera de la ciencia. Estos son los capítulos que os vais a encontrar en el libro y como digo, me parece una lectura muy, muy, muy recomendable. Os dejo en la descripción de este vídeo un enlace de compra por si alguien quiere hacerse con un ejemplar y leerlo. Si me queréis comentar alguna cosa o hacerme alguna pregunta me lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.